Paraguano, monta de pie, encosta, sierra y selva Llegó la hora de salir a las calles Estamos hartos, de tantas promesas y mentiras De la violencia criminal, todos al paro nacional Estamos hartos, los precios suben, como las nubes sube la comida Los alquileres, mientras los bancos y grandes empresas Llenan sus bolsillos, en el pueblo crece el hambre, precariedad Estamos cansados, de que los ricos se hagan más ricos Mientras aumenta la informalidad Estamos hartos, de tanta corrupción e impunidad Oh, 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 todos al paro nacional Oh, 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 oh Paraguano, monta de pie, encosta, sierra y selva Llegó la hora de salir a las calles Estamos hartos, de tantas promesas y mentiras De la violencia criminal, todos al paro nacional Estamos hartos, los precios suben, como las nubes sube la comida Los alquileres, mientras los bancos y grandes empresas Llenan sus bolsillos, en el pueblo crece el hambre y precariedad Estamos cansados, de que los ricos se hagan más ricos Mientras aumenta la informalidad Estamos hartos, de tanta corrupción e impunidad Oh, 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 oh El pueblo nacional y la asesina y el congreso mafioso Gobiernan a nuestras espaldas Manondondos y milicos, avaleanos y perruquianos Mientras el pueblo sufre a diario por la extorsión El vicariato y la criminalidad Llegó la hora de alzar la voz En calles, plazas, mercados Aquí, allá y en todos lados Llegó la hora de organizarnos En tu barrio, tu chamba Tu sindicato Desde cada rincón del país Que se vayan todos a luchar por chamba digna Educación y salud de calidad Pa' alcanzar una demo que hace real Y una nueva constitución Oh, 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 oh Todos al paro nacional Torbo, palubano Ponte de pie En costa, sierra y selva Llegó la hora de salir a las calles Estamos hartos De tantas promesas y mentiras De la violencia criminal Todos al paro nacional Estamos hartos Los precios suben Como a las nubes suben la comida Los alquileres Mientras los bancos y grandes empresas Llenan sus bolsillos No se reconoques el hambre y precariedad Estamos cansados De que los ricos se hagan más ricos Mientras aumenta la informalidad Estamos hartos de tanta corrupción e impunidad Todos al paro nacional